J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Si en la J, D, B se te abren la puerta Ponte alerta Ponte alerta A ver Nina J, D, J, D, B Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta.